El mal tiempo y el reboso de estos días atrás han traído a la playa de Famara toneladas de ceba que se ha apoderado de casi un kilómetro de la parte más cercana al pueblo de La Caleta, en Teguise. Tal y como muestra este vídeo grabado por un vecino, se aprecia que en algunos puntos se supera el metro de altura convirtiéndose en una especie de muro de plantas marinas. Desde el consistorio aseguran que la normativa les impide utilizar maquinaria sobre la arena para retirar esta especie de alga. De momento no podemos actuar nosotros meter maquinaria dentro de la playa de Famara, es un paraje natural. Habrá que hacerlo con un informe, en este caso sanitario, un informe también que nos haga medioambiente y un informe de costa porque están las cosas hoy en día no es como antes, que podían meter las máquinas en la playa sin tener esos permisos. Sabemos perfectamente que el ayuntamiento por retirar el jable del molino de Famara cuando aquellos fenómenos atmosféricos adversos, que nunca había los vientos de todo el sur, pues ya nos llega una sanción. Primero que nos dijo desde Medio Ambiente del Cabildo y los inspectores, sobre todo los vigilantes, que retiráramos automáticamente la máquina y ya nos llegó una sanción también al ayuntamiento. La solución para Robaina pasa por dejar que la propia naturaleza, en este caso el mar, retire toda esta ceba. Tenemos que esperar, siempre ha pasado, yo he hablado con los caleteros, la gente mayor, los pescadores de la caleta, y ellos saben perfectamente que esa ceba cuando llega a la playa de Famara, pues a lo mejor a lo largo de una semana o dos semanas, cuando viene esa mar fuerte, se la vuelve a llevar. Este fenómeno ocurre varias veces al año, sobre todo en la época invernal. El problema es que se acerca Semana Santa, fecha especial para residentes y turistas que acuden a la playa, pudiendo ahora encontrarse este aspecto y el consiguiente mal olor.